hola chicos cómo están el día de hoy yo soy Nachi bienvenidos a hacer un vídeo para mi canal el día de hoy estoy acá en Royal High para mostrarles todos los objetos más valiosos de Royal High les voy a estar haciendo una lista de todos los objetos que son valorizados en un precio muy alto vamos a comenzar por los objetos más conocidos estos son los jalos hay un montón de jalos de distintos precios yo hice un vídeo de cómo obtener tu primer halo y mostrando todos los valores pueden ir a verlo en mi canal y se los súper recomiendo ya que ahí van a poder enterarse de cómo ganar su primer halo de todas formas pasando de lado los halos les voy a estar contando distintos objetos estos son los originales teddy sillas tenemos el teddy silla original y el high gun teddy original estos teddy s son hermosos y a diferencia de la tienda presentan un lazo varían entre un precio de 150 mil diamantes hasta el teddy silla en uno de 500 mil estos tedis son muy caros ya que nunca más saldrán en la tienda así que si tienen estos tedis originales pueden ganarse un montón de dinero pasando a otro objeto tenemos el parasol original del 2019 este parasol es súper viejo pero es súper exclusivo ya que como los tedis este nunca volverá a la tienda este puede ser valorizado entre 300 mil diamantes hasta 400 mil son muchísimos diamantes y si tienen este este parasol se los súper recomiendo de vender porque aunque sea exclusivo es igual que el parasol 2020 pasando a faldas les voy a estar mostrando dos faldas súper importantes estas son la lurch trimbo skirt que está a un precio de 250 mil diamantes hasta 350 mil y la free glowing beige skirt esta falda era para la temporada de abril de las y nunca más regreso a la tienda no hay tanta gente que la tenga y no puede ser tradida así que esta falda también es un poco exclusiva pasando a otro objeto estos son un poco más complicados de obtener que los demás además porque estos no se pueden tradiar estos son el brazalete de los escritores este se obtiene escribiendo una historia para la fuente y siendo la ganadora del concurso o sea que tu historia quede en el juego de todas formas esto además de darles este objeto les da un logro especial y además del brazalete les quiero comentar que la blade of lights es una espada de la ruleta para que pueda ser obtenida debes desbloquear todos los demás objetos y además de tener muchísima suerte para que te toque no mucha gente tiene este objeto así que si sos el afortunado de tenerlo la verdad que es muy muy exclusiva por último tenemos los zapatos viejos los patapollo estos son unos zapatos muy pero que muy viejos y antes de los que están ahora mismo en la tienda realmente estos obtienen por un precio de 5000 hasta 20.000 diamantes pero hay muchísimos que quieren estos zapatos y que no los venden a un precio muy barato de todas formas si tenés todos estos puedes hacerte un poquito de dinero eso fue todo gente si les gustó este vídeo por favor dejen un buen like y suscribanse al canal para próximos vídeos de rossal high síganme en mis redes sociales que siempre están en la descripción y nos vemos en próximos videitos chau chau